Hola, ¿qué tal? Yo soy Dulce Alos, esto es Dulce Alos Real Estate Boutique, Art of Living, el arte de vivir desde la bellísima ciudad del México y desde la mágica, desde el mágico barrio de San Ángel. Y tenemos esta propiedad nueva en el mercado, este 2024, en venta de un solo nivel en el barrio San Ángel, donde está el restaurante tan clásico y icónico San Angelín de un solo nivel en 69 millones de pesos. Bien, pues acompáñennos a ver esta propiedad que les va a encantar. Es una joya, abrazada por edificios históricos de este gran barrio que es San Ángel, abrazada por grandes monumentos históricos, iglesias, sus calles empedradas. Esta propiedad tiene mucho que ofrecerles a todos ustedes. Es una casa que está completamente remodelada hace 12 años, es estilo villa italiana. Su construcción original tiene más de medio siglo de antigüedad. Está remodelada en su totalidad hace 12 años, rodeada, como veremos, de árboles centenarios que tienen un gran valor. Cuenta con su jardín, tiene su jacuzzi, que lo vemos ahí, tenemos un acceso a las terrazas. Y estamos en la parte de afuera de esta gran propiedad que está en venta en 69 millones de pesos. Amueblada no incluye el arte que vamos a ver. Árboles centenarios y palmeras rodean esta villa italiana en el corazón de este gran barrio mágico que es San Ángel en la bella Ciudad de México, que está al sur de la Ciudad de México. Aquí tenemos el jacuzzi, ahí tenemos un acceso al deck de las terrazas, donde está la Master Suite. Me encantan estos decks. La casa está impecable, lista para habitar. Aquí tiene su fogata. Sus grandes palmeras, de verdad, estas palmeras tienen un valor sin igual. Remodelada al 100% hace 12 años. Esta propiedad de un solo nivel. En la colonia San Ángel, literal, te vas caminando al restaurante San Angelín. Te vas caminando a la casa de estudio de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Te vas caminando a Altadista, estamos a una cuadra de Altadista. Tiene la mejor ubicación que se puedan imaginar. Un solo nivel. Tenemos este gran deck. La forma de la propiedad es en herradura. Un solo nivel. Vean sus tejas preciosas. Esta terraza que vemos aquí abierta, esta gran ventanal, es la Master Suite. La verdad es que es una chulada. Normalmente no comienzo por las habitaciones, pero en esta ocasión vale la pena comenzar desde la Master Suite. Que tiene esta gran vista al exterior. Una casa muy iluminada, súper fresca y súper ventilada. Bellísimo. Todos sus acabados son de lujo. Acabados de mármol, de maderas finas. Toda la casa cuenta con calefacción y con aire acondicionado integrado. Esta es la Master Suite y esta es la vista. La Master Suite tiene su sala de tele, como verán. Tiene el acceso al interior de la casa que entras por la herradura. Y tiene su gran ventanal con acceso al gran deck del área social que está en el corazón de esta casa, de esta gran villa italiana divina en San Ángel. Esta Master Suite cuenta con su baño completo. Su WC independiente. Este deck que ya se los mostraba, donde está el jacuzzi. Aquí también tiene su acceso independiente. Si quieres salir al jacuzzi y regresar, meterte a bañar. Ahí está el otro deck de las otras dos habitaciones. Este es el baño de la Master Suite. La regadera también independiente. Hay mucha privacidad en toda la casa, para todos los de la casa. Esto es súper importante. A mí me gusta mucho la privacidad. Es porque a ustedes también. Este es el gran walk-in closet. Para él y para ella. Aquí está el deck que les enseñaba hace rato. Y también este gran walk-in closet cuenta con un cuarto de pánico que está atrás de ese espejo. Por su seguridad y por cualquier cosa. Bien, esta es la Master Suite. Son, en realidad, dos recámaras completas con sus dos baños completos. Tenemos un tercer baño completo. Y otra habitación que ahora es el gimnasio, que se puede usar como una habitación tres. Y tenemos un estudio, biblioteca, que se puede acondicionar como una habitación cuatro. Pero en este momento, la casa se va a presentar con dos recámaras. La Master Suite, un gimnasio y un estudio. Que pueden ser recámara dos, digo, tres y cuatro. ¿Ok? Espero haberme explicado bien. Vamos por adentro de la casa. Entramos por la Master Suite. Eso está rarísimo, pero bueno, suele suceder. Vean los acabados. Las persianas, techos altos, doble altura. Pisos de madera. La iluminación en toda la casa. Ahorita les voy a contar del equipamiento de toda la casa. Aquí vemos la perspectiva del área social central de la casa, que es el gran D, que tiene su gran comedor, tiene su barrita de bar y sus jamastros. Este es el área social, que es el área social, que se conecta con toda la casa, desde el comedor, el recibidor, la sala comedor y las habitaciones. Bien. Este es el sala y comedor. Tenemos una chimenea de leña, muy al estilo Valle de Bravo. Y la verdad es que San Ángel, para mí, venir a la Ciudad de México es venir a San Ángel. Me encanta San Ángel porque es clásico, porque es tradicional, porque tiene historia, porque tiene arte, porque tiene cultura. Aquí está su gran bar iluminada de Onyx. Recuerden que se vende amueblada y equipada. El arte no va incluido en el precio de 69 millones de pesos. Todos los muebles están hechos a la medida. Y son italianos. Esta es la sala y el comedor principal, con su chimenea de leña. Ahí la tenemos otra vez. Su gran barra de Onyx con iluminación. Aquí tenemos otro pequeño hall. Ahí tenemos el comedor. Digamos que esta es la entrada principal a la casa desde el deck, pero en realidad yo no creo que sea necesaria una entrada principal como tal. Pero las visitas pueden entrar directo al hall donde está el piano o directo a la sala y comedor con estos grandes ventanales. Y todas las puertas se cierran y entonces pueden estar cada quien en su bloque, en su área, sin invadir la privacidad del otro. Si alguien tiene una fiesta o una reunión aquí, pueden estar aquí en el comedor. Cierran las puertas y también pueden estar teniendo una reunión aquí en el comedor, teniendo un desayuno, una comida o una gran cena. Mientras los hijos, los amigos están en la sala, o están en el deck, o están en la cava. Es un comedor para 10 personas. Divino. Como les comento, el arte no va incluido en el precio. Y este es el acceso desde el deck social. Aquí tenemos la otra perspectiva. Recuerden, ahí está la master suite. Ya pasamos por este pasillo. Aquí está la sala comedor. El hall tenemos una cocina cerrada. Con un antecomedor. Este es el gran comedor. Está divino. Sus techos de doble altura. Tiene doble puerta. Aquí cierran todo. Y de verdad están en un búnker, teniendo su desayuno, su comida o su cena. Si quieren privacidad. Que a los más felices de la vida. Recuerden, ahora no les son mis favoritos, pero la obra de arte no va incluida en el precio. La casa se vende amueblada. Aquí tenemos un pequeño desayunador. Y la cocina. Es una pequeña cocina. No es tan grande. Es cerrada. Aquí está la cocina. Tiene su alacena. La cocina. El pequeño desayunador, que lo estamos viendo ahí. Y el gran comedor que se ve al fondo. Su alacena, que está de este lado. Ok, que la verdad es que está de muy buen espacio. Toda la casa es súper ventilada. Este es el equipamiento de la cocina con su barra. Y tenemos un acceso de servicio. Que está buenísimo. Ahorita vamos al otro lado de la casa para que vean. Para que no pasen por dentro de la casa. Si estás aquí desayunando, si alguien está tocando el piano y tienes un pequeño cóctel. Tienes una comida o cena en tu comedor principal. Pues el pasillo de servicio hace que la gente de servicio, si tienes un evento, no pase por dentro o en medio de la propiedad y de la casa. Y de tus amistades. Bien, vamos al otro lado. Del lado derecho de la herradura, están las habitaciones. Ahí está el baño completo que les enseñé. Aquí tenemos el gimnasio, que puede hacer una recámara 3 con su baño completo. Tiene un pequeño closet, nada más. Y también tiene acceso al deck de terraza. Aquí tenemos un closet de blancos. Aquí tenemos el cerebro de la casa que maneja. Aquí tenemos el pasillo de servicio. ¿Se acuerdan que hace rato estábamos allá? Ahí está la cocina. Y entonces el servicio no tiene que entrar por dentro de la casa, por el jardín o por el deck. Y pueden disfrutar de su privacidad. Aquí tenemos la recámara 2. Con sus grandes ventanales. Afuera de la recámara 2 tenemos el segundo baño completo que le da servicio a esta recámara. Con sus acabados de mármol y su tina. Obviamente, en este momento, está decorada para una niña, como podrán darnos cuenta. Está muy al estilo el Hotel Burberry Hills en Los Ángeles, California. Ok, allá tenemos Master Suite. Después tenemos el gimnasio. Medio baño de visitas. Otro baño completo. Ese gimnasio puede ser recámara 3. Aquí tenemos recámara 2. Baño completo. Ya son tres baños completos. Aquí tenemos la biblioteca estudio. Que puede ser una recámara 4. Y aquí se podría construir otro baño en caso de que necesaran cuatro recámaras. Es para una familia de cuatro o cinco personas. Allá abajo tenemos la cava. Porque esta casa tiene una cava preciosa. Recuerden que está la construcción original. Y lo vamos a poder apreciar aquí. La construcción original tiene más de medio siglo de antigüedad. Aquí podemos ver los cimientos de esta casa. Que obviamente se han respetado al hacer la remodelación hace 12 años. Acá abajo tenemos la cava. Y también tenemos en el sótano dos oficinas. Ahorita se las voy a enseñar que podría ser una recámara 5 independiente. Pero esta es la cava. Es la cava galería. Que está en el sótano. Lo voy a pasear con calma. Porque la verdad es que me encantan las obras de arte. Esta colonia San Ángel se caracteriza por estar habitada y ser recorrida por cibaritas, foodies, amantes del arte, el buen vivir. Y por eso vemos estas grandes casonas estilocoloniales. Aunque esta es una villa italiana abrazada por estas grandes casonas coloniales que son características de la colonia San Ángel. Aquí tenemos la cava en el sótano. Con su pequeña galería. Con su pequeña barra. Que también aquí puedes tener otro evento en el sótano de tu casa, en tu cava, con tu pequeña galería. Recuerden que el arte no va incluido en el mobiliario. Bien. Esta es la cava. 69 millones de pesos. 777-888-8462. Aquí tenemos en este sótano también adaptado como dos pequeñas oficinas con su baño completo. Que también podría ser una recámara 5 independiente a la casa principal. En el sótano tenemos bodegas. Cuarto de lavado en el fondo. Es una chulada. Espero que la disfruten tanto como yo. La verdad es que, como les comenté, tiene 1,225 metros cuadrados de terreno. 680 metros cuadrados de construcción. Ahí arriba tenemos la casita de servicio que tiene dos habitaciones con baño completo. Los lavaderos. Ahorita les voy a dar la descripción de toda la propiedad. Estacionamiento para 10 autos. Dos de ellos. Bien resguardados, como verán. Techados. Y tenemos un toldo para 4 de 10 que caben en este estacionamiento. Bien, les voy a contar que tiene dos recámaras completas, tres baños completos, su estudio, biblioteca y su gimnasio que puede ser recámara 3 y 4. Y también tenemos dos oficinas en el sótano de allá abajo, que puede ser su baño completo, que puede ser recámara 5 en caso de necesitar más recámaras. Es una joya, tiene su cocina integral con su desayunador, tiene su comedor que ya se los mostré para 10 personas, su sala bar y área social con su chimenea de leña, garage para 10 autos, sus dos oficinas, su cuarto de lavado, dos habitaciones de servicio. Y ahí les va el equipamiento de esta propiedad, que es muy importante. Cuando yo digo que está completamente remodelada, es que está remodelada tuberías, todo, todo, toda, toda la propiedad. Tiene un equipo de audio Creston, un equipo de iluminación Lutron, cuenta con servicio cerrado de TV, tiene hidroneumático con dos tinacos de reserva, portón eléctrico. Su jardín con su jacuzzi, su asador aire, acondicionado y calefacción central. Bien, esta propiedad está en venta para usted. Nueva en el mercado, este 2024. Y de verdad, miren, es una propiedad que, como les dije, cuenta con 1,225 metros cuadrados de terreno. Es un solo nivel, son pocas las propiedades que ya podemos encontrar de un solo nivel. El barrio de San Ángel, aunque está en la Ciudad de México, en la zona sur, es como estar en un pequeño pueblito. Eso es lo mágico de esta gran zona que les va a encantar. Rodeado de jacarandas, bugambilias, senderos de piedra, volcánica, constituido por sus numerosos monumentos religiosos, plazas, museos, senderos escultóricos, inmuebles coloniales de valor arquitectónico incalculables y las fiestas tradicionales de la flor. Bien, por eso y muchas cosas más, la Colonia de San Ángel es una de mis favoritas, es mi favorita en la Ciudad de México. Cuando vengo, me encanta venir aquí, está el Mercado del Carmen, su arquitectura colonial es maravillosa, se destaca su Festival de las Flores. Bueno, les va a encantar, así que les platicaré más. Cuando vengan a San Ángel, no dejen de visitar el Convento del Carmen, San Jacinto. Culturalmente, San Ángel es un barrio muy importante que alberga galerías de arte, hermosas iglesias y mercados artesanales. Las mejores artesanías de toda la República Mexicana las pueden encontrar en esta Colonia San Ángel. Recuerden que de esta propiedad se puede, literal, caminando una cuadra y media está el famosísimo, queridísimo e icónico restaurante San Ángelín. Que es una chulada. Alojado en lo que fuera la hacienda de Coico Eichea. Era una hacienda, el restaurante San Ángelín. Si no lo conocen, tienen que venir a conocerlo. Está la Plaza San Jacinto, que fue edificada en 1596 por los Dominicos. El famoso bazar de los sábados. ¿Qué les digo? Mi barrio favorito en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es San Ángel. Y por eso estamos aquí tomando esta propiedad de en venta en 69 millones de pesos para usted. Lista para que la habite amueblada, equipada. No incluye el arte. Así que mándenos un WhatsApp al 777-888-8462. Llame ya.